Bueno, tenemos a Samuel de Aza y Samuel nos trajo una invitada especial. Sí. Atención, nosotros dijimos que teníamos invitados. Sí. Y hoy trajo una invitada. De lujo. Exquisita. La Barbie. De lujo. ¡Oye! ¿Qué? 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 ¿Cómo tiene que explicar eso? Sí, explica eso, pobre. Ay, ay, ay. Ya lo sabe. Oye. Atención, Matel. Me complace, me complace presentar a mi amiga, a mi hermana, hemos trabajado juntos en muchísimos proyectos, es una persona capacitada, muy inteligente, brillante, completamente brillante, la conozco de cerca. No es una presentación por presentar, no es que la conozco y sé que es una persona capaz y sobre todo de de para hablar el tema que va a tratar, muy talentosa, demasiado talentosa. ¿Calentosa? Talentosa. No, perdón, perdón. Pero eso yo le voy, por Dios. Sí, pues voy a verlo. Ya, ya. Ya. Melisa que está por aquí y hoy vamos a hablar, vamos a compartir, le vamos a hacer preguntas, ¿Por qué hay tantas solteras preparadas? Y solteros. Y solteros también. Ese es el tema que vamos a tratar dentro de la iglesia. Melisa, los micrófonos son tuyos. Hola, buenas noches para toda la audiencia de viernes por la noche. Disculpa. Es un programa muy, yo soy fan de todos. Disculpa. Hay algo importante, Samuel, y es que creo que al igual que le sucede a ella como me sucede a mí. Si tú a un sitio y dices Jave, bueno, Jave es un nombre poco común, pero ok, si tú dices Jave, quizás nadie me conozca. Sí, sí, sí. Ahora, tú tienes que decir Jave Peña, que es como como un conjunto, tú sabes. Sí, sí, sí. Con ella, tú no solo puedes decir Melisa. Ok. Tú tienes que decir con nosotros Melisa Wilhelm. Ah, sí. Mi misma. Sí. Mi misma. Mi misma. Mayoramente me conoce como mi misma también. Mi misma, exactamente. Pero, eh, estoy muy feliz, les decía que soy fan de todos, este programa me encanta, mi hija también, por eso me dijo tú, papá, y por me llevo. Eh, ahí está muy bien. Pero me llevo. ¿Cómo es que se llama la nena? Ashley Wilhelm. Ay, la nena. Sí. La nena. Que parecen hermanas. No, ya. Sí. Sí, parecen hermanas. Sí. Parecen hermanas. Sí. Parecen hermanas. Y ella se tira la foto y la gente dice, ay, las tres hermanitas. Ay, ay, ay. Que la comiencen a seguir ahora mismo en Instagram de una vez por ahí mismo. Sí, arroba Melisa Wilhelm y arroba mi misma RD, que es nuestra página de la marca personal. Mi gente, tenemos una situación, y es que estuvimos debatiendo fuera del aire, eh, un asunto que que nos parece preocupante, y es que algunas veces, bueno, el otro día estábamos aquí y dijimos, pero mira tal muchacha, wow, esa muchacha está preparada y eso, y y como que vimos muchos tópicos positivos, de ella, y en una dijimos, no, pero está soltera, y después otra, después otra, y así me unjo en jóvenes también, y entonces. Wow. Está fuerte, está fuerte. Entonces dijimos. Hay una base de datos. Tenemos, tenemos. Hay una situación. Sí, hay una situación y tenemos que hablar de eso. Sí. Porque está sucediendo esto. Sí. Y por eso trajimos a la experta. Ay, 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 la experta. Ay, mi madre. Bueno, la experta que es casada hace veinte años. Sí. Veinte años. Sí, parece mentira, pero sí. Sí, pero gracias al señor ya tengo veinte años en este ministerio del matrimonio. Aleluya ¿Te acuerdas lo que antes en la asamblea cuando le daban una oportunidad decían como muchas veces gloria a Dios pero me siento muy feliz de venir a compartir este tema yo le decía a Samuel hay un asunto, yo hablo claro yo no soy de las personas que voy a un lugar a decirte la cosa pero está con el respeto nosotros somos de ahí somos el respeto y la altura que merece cada ser humano pero yo hablaba con Samuel de ese tema que me encanta porque precisamente en las iglesias se dan algunos fenómenos concerniente a eso de la soltería claro, se está dando algunos fenómenos uno de los principales es que me voy a ir en base a las partes de las mujeres las mujeres todavía están esperando al príncipe de Disney que va a venir en el caballo blanco pintado de azul a rescatar a la princesa y eso no existe incluso Disney ha tomado eso tanto en cuenta que ya lo está poniendo medio raro a los príncipes con sus defectos que se molestan con emociones reales hubo uno que era taladrón y yo dije oh, están aterrizando porque si tú te fijas hay príncipes de Disney que ni siquiera abrían la boca y no llegaban en el caballo y con esa sonrisa y hasta los pajaritos tenían que hacerle pretenecía y las muchachas algunas algunas están esperando que el señor mande un par de ángeles del cielo y le digan vaya mis hijos cásense con esas niñas no mi amor no te vas a bajar del cielo aparte de eso el príncipe azul no existe si se pone azul es porque se está asfixiando porque no existe o tiene frío no se está asfixiando entonces tienen como unas expectativas muy altas y unos ideales muy altos claro pero quienes las muchachas de ahora ok tienen unas expectativas algunas y mira yo soy mujer y obviamente estoy criando a mis hijas no le estoy diciendo como nos criaban o criaban a mí no gracias al señor mi mamá siempre estuvo aterrizada pero en antes la crianza era búscate un hombre para que te saques de abajo pero Melisa o búscate un hombre para que te supere como que para que me supere yo me tengo que superar yo claro o sea yo tengo que buscar una persona como que me saques de abajo o sea ve la mentalidad y por eso hay chicas hoy y muchas mujeres se casaron con hombres porque tenían un apellido porque tenían un dinero y no eran felices y no 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 eran tomadas en cuenta entonces por convenios familiares en este tiempo a las niñas y yo les digo a mis hijas ustedes son las que tienen que prepararse y pedirle al señor que le envíe a un hombre para que complemente su vida no porque ustedes necesitan a alguien para que la haga feliz y para que ser completas yo no creo en eso de la media naranja no no es que las cosas a media no son es que cuando tú me estás hablando de media naranja tú me estás hablando de algo que está por la mitad o sea te están hablando de una persona a la mitad y a mí el señor no me creó por la mitad a mí el señor me hizo entera y yo tampoco soy naranja yo soy una mujer sí pero se refiere al complemento pero espérate Melisa vamos vamos por parte pero no ah como Salomón entonces pártelo por la mitad espérate Melisa pero vamos por parte ahorita tú decías que tienen las expectativas muy altas demasiado ok entonces tú entiendes a qué tú te refieres con él espérate yo quiero buscarle la vuelta parece que habla parece que habla no 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 ya tocó sino que quiero saber a qué ella se refiere a cuando lo que pasa es que esa frase expectativa muy alta se usa mucho no no se usó en este programa hace algunos viernes sí entonces cuéntame más no 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 yo lo quiero escuchar de la experta primero sí primero mira lo que pasa con las expectativas altas y yo se lo digo a mis amigas que las que son también casadas te pongo un ejemplo una expectativa alta puede ser una chica que está esperando que el chico bueno que sea profesional que venga de Dubai que sea que el señor lo use mucho pero esos son expectativas altas que el señor lo use mucho que hable mucha lengua que sea evangelista que ese muchacho nunca me va a dar un problema que tú ah venga sí sí yo no vamos a tener un sí y un no ahora ahora sí bien bien ya sigue sí sí te voy a hacer un ejemplo de una expectativa alta cuando yo tenía amores con mi esposo y eso todo el tiempo yo lo digo en las conferencias de pareja mi esposo me dijo a mí teniendo amores mi amor ponte la ropa más bella que hoy tenemos una cita cobre vamos a cenar vamos a cenar eso es lo que yo pensé ¿verdad? ¿qué? la casita al lado de qué sí cuando eso existía Don Quijote lo puedo decir porque ya no existe sí tú estabas tú estabas en alta tú estabas en alta Don Quijote eso se llama expectativa alta hace 20 años yo agarré y comencé a entrenar ropa no yo le dije a mi mamá tengo que entrenar mami porque vamos para Don Quijote mi mamá me dijo bueno bro ok cuando él llegó a buscarme de hecho dicho eso de paso él andaba una pasola sí que es otra cosa no no pega es otra cosa que no espérate no es otra cosa hay que decirlo hay que decirlo es otra cosa que si el príncipe no tiene una carroza mi amor no lo quieren ¿eh? no se quieren montar en su guaguita no se quieren montar en su Uber mi amor ni en su taxi no quieren llegar en pasola no no quieren llegar al oculto en 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 pasola ay varón se me va a dañar la ropa blanca de la Santa Cena que es yo que no el peinado el peinado si elba Dios mío déjame déjame a dos esquinas si elba la Biblia dice que en los pocos fuiste fiel en los muchos te pondré amén me dice escúchame cuando mi esposo me fue a buscar yo bueno y él wow si yo cuando me voto yo vivía en ese tiempo en la en los multifamiliares frente a la iglesia de los mormones que hay ahí sí pues el hombre sigue derecho y cuando al rato me dice ya llegamos yo pensé que fue que la pasola que la pasola se había quedado cuando yo digo yo que llegamos sí cuando voy pica pollo el sabrosón ay sí sí yo soy de ay Dios no la palabra que me salió fue yo le dije aquí yo le dije aquí que vamos y él lo único que yo le dije fue con esta pinta hasta el sol de hoy que él me relaja cada rato con eso con esta pinta me dice cada rato y entonces él me dice que mi amor para eso es que me dan la quincena ayúdame ahí pero yo me comí mi pica pollo con esta pinta yo me la comí sí yo me comí mi pica pollo y él me decía siempre no te preocupes porque un día yo te voy a llevar a un restaurante súper caro yo como que ni lo tomaba en cuenta después que nos casamos también pasamos un momento de precariedad que eso también es parte de la expectativa alta porque también eso es parte de la formación tú me estás diciendo que me busco un hombre para que me saques de abajo que me busco un hombre para que me supere y la mujer entiende que no va a pasar lo que te dicen cuando te casas que creen que es un cliché tiempo de abundancia y escasez es porque existe ese tiempo de salud y enfermedad eso no es porque eso lo inventa el que te está casando para llenar requisitos eso es que pasa de verdad a nadie le dan una funda de dinero cuando se casan no es que eso pasa de verdad o sea yo te amo pero cuando tú estés con fiebre y más los hombres cuando se enferman es como que le dan cáncer en serio yo no me he dado cuenta de eso yo no me he dado cuenta cuando los hombres cuando los hombres se enferman parecen que ya hay que ir a los asuntos para la radioterapia porque ya ustedes no se han dado cuenta por estar trabajando con nosotros yo comencé con las mujeres yo comencé con las mujeres en defensa de los hombres en defensa de los hombres yo comencé con las mujeres pero está defendiendo temprano deja que le invita a dar no lo que te quiero decir es que cuando cuando me casé también llegó un momento de precariedad que no había muchas cosas que comer y mi esposo como hombre al fin responsable le decía no quiero que vaya con tu mamá y yo me comí lo que había ahí con él y lo que hicimos fue que nos explotamos de la risa porque eran dos guineitos señores con un sofrito de cebolla y un jugo ya y él comenzó a relajarme le dije cuidado y te clavo con la espina y yo le decía en serio y me decía que no te preocupes te voy a llevar y me preguntaron de que el pecado se va a salir del plato señores yo nunca le di mente y muchísimos años después ya teníamos dos de nuestras hijas Luis me llevó a uno de los retanantes más caros de Santo Domingo y que ustedes creen que él pidió un pecado grande un pecado muchísimo grande y cuando llegó el pecado me dijo tú te acuerdas de los guineitos con cebolla pero oye Arlín señores oye lo que pasa si ustedes ven Arlín es que las expectativas oye porque el problema de las expectativas es que tienen que estar moderadas ni alta ni baja tampoco porque es que si tú la tienes muy bajita si tú la tienes muy bajita y el hombre viene con algo que tú no lo esperas en el momento tú no vas a ver cómo reaccionar y hay muchas mujeres que también cuando el hombre es romántico o hace algo y que te dio a ti sí también algo hiciste tú que desanima mucho así está esa conciencia que me trajiste flores que eso desanima mucho al hombre ¿me entiendes? entonces el hombre o que si el hombre friega o si el hombre comienza a friegar dice ese huevo quiere sal no sé qué eso va en el parte del matrimonio pero también se da en el noviazgo o sea si tú tienes las expectativas por el cielo y las cosas no son a ese nivel te va de un entrayón que después tú vas a decir ay no ese no fue el que Dios dijo no ese no fue el que Dios dijo Melissa Melissa pero entonces tú eres de las que piensas que en ese sentido de acuerdo a lo que tú estás diciendo las jóvenes las mujeres deben de bajar no va o sea moderar equilibrar esa es la palabra equilibrio siempre y cuando las expectativas se circuncriban al tema vamos a decir como realidad no o economía realidad han venido a venderme un mundo de yuppie que no está en mi realidad entonces ellas quieren el hombre de esa de ese influencer o ellos quieren una tipa como la influencer como que en toda la ciudad como que en toda la ciudad hay un pasillo con muchísima con muchísima otro fenómeno que se están enamorando de los ministerios y no de la persona uy eso es verdad velo ahí ay Dios mío puedes venir todos los viernes yo veo muchas chicas deslumbradas con los evangelistas de toallita claro claro y tienen que decir chanto porque si dicen santo no se siente con ch es chanto un chon y eso y tú sabes entonces ellas se enamoran de ese personaje que no estoy diciendo que sea un personaje con el respeto que merecen los evangelistas y todo pero ellas se están enamorando de la persona del altar pero esa persona que tú estás viendo ahí que Dios lo está usando en ese momento cuando baja de ahí le da hambre le da sueño se molesta o sea es una persona normal entonces cuando se encuentran con eso como que porque el que le gusta el de la chaqueta con la toallita y el rabababa y la cosa y baja y baja el cabo y que todo todo lo enguaraje los códigos los remas y lo que yo que que ahora hay unas cosas que yo no te entiendo antes decían la biblia dice el espíritu dice ahora es que es otro tema ahora otra cosa como que una cosa entonces también se pasa que los chicos se enamoran de la danzarina y del traje bonito de como danza de como brindas Mientras está brincando no mientras está brincando la hierba permiso permiso si tú quieres todos salimos y te dejamos lo que pasa es que usted está diciendo muchas realidades que yo he tratado de conversar con mis compañeros viernes anteriores que hoy usted la está diciendo quizá con otro gracias a Dios que me pusieron cerca de la puerta cualquier cosa yo me voy por ahí sigamos compartiendo no pero es verdad o sea pero Melisa perdón porque los barrones le pasan con las armistas con la adoradora con la danzarina con la chica que siempre ponen a dirigir el culto porque habla bonito hay hombres que se vuelven locos con eso antes recibe esa llamada Francis pero si a la chica quien le gusta realmente es un hombre del ministerio o sea no porque no tiene que ser yo no estoy diciendo que no te gusta ser una persona del ministerio no 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 pero si se enamoró de eso que vio en el altar de eso porque se enamoró ahora de ahí Melisa de ahí a que no solo lo solo lo circunscriba a eso al tema del altar de la predicación de que un hombre de Dios y no entre en la realidad de que una persona normal común y corriente ese es otro tema pero así como a una persona le puede atraer puede ser algo físico los ojos me gustó como trataste a tu mamá me enamoré de ti por la forma en como tuviste me enamoré de ti por lo tan entregada que era el trabajo o lo tan entregada que era el ministerio así mismo puede una chica enamorarse de alguien me gustó porque tú predicas bonito y esa puede ser la puerta te haría mal eso oye lo que pasa hay chicas que entienden que si que si no es de un ministerio equio no tiene como un rango espiritual equis esa persona no es de Dios y yo me acuerdo siempre que el pastor Pedro Taveras que por años ha tratado con pareja y de todo él decía a los chicos los jóvenes le decía si en un mover de Dios esa persona por la corte está orando está mirando para tener algo usted está mirando que esa gente está como un palo frío todo el mundo llorando en la unción de boco, baba y lágrima y usted está viendo todo el mundo en presencia de Dios y esa persona fría como un palo mire no mire para allá no mire para allá que ahí no hay ahí no hay porque se supone que ante la presencia de Dios la tierra tiembla ahora nosotros como seres humanos no podemos estar tan escépticos aunque si un pie usted mueve aunque si una mano usted levanta el que no brinque salta porque no estoy diciendo que el que no brinque una silla ni hable lengua no tiene la presencia aunque sea la cabeza baja aunque sea algo dice entonces hay situaciones de chicos y chicas que se están enamorando de los ministerios de la persona y ellos entienden que esa persona nunca te va a hablar duro te va a hablar mal que no se va a poner guapo no te va a hacer algo que te haga daño ¿me entiende? porque ese es un súper santo tiene poderes súper sólidos te puede pedir la comida predicando ¿verdad? vamos a recibir esta llamada hello buenos bendiciones adelante con su opinión y es verdad lo que tú estás diciendo amén el tema es es muy interesante hay gente que se enamora por el ministerio pero no quieren pagar el precio oye hay que pagar el precio para recibir y hay lengua mecánica amén bueno muchas gracias ministro por su participación bueno antes de seguir con la invitada tengo otra opinión por acá por whatsapp dice hola buenas noches y que Dios les bendiga uno de los problemas de por qué existen tantas solteras en la iglesia es las jóvenes están siendo influenciadas por un hedonismo y un humanismo que puede ser muy perjudicial otra cosa es que están enfocadas en estudios y trabajo lo cual no está mal pero muchas veces se desenfocan otra cosa es que las iglesias deben enseñar cómo es que las jóvenes deben prepararse para cuando ya venga el momento de ser coltejadas y por último deben los hombres prepararse pues lamentablemente el hombre es quien debe presentar o debe presentar protección a la mujer y recordar que el noviazgo es la antesala del matrimonio pero ¿qué le parece esa opinión? muy fuerte también sí porque sabe que yo a veces el noviazgo la gente adelante pero yo no he dicho nada yo creo que te quiero escuchar el tema de la preparación a veces uno dice no porque la mujer que está muy preparada en la iglesia pero no se ha desenfocado no quiere tener pareja a veces yo estoy preparada yo tengo estudio y ok yo quiero una pareja y yo no estoy esperando un príncipe azul pero yo también quiero una persona que esté enfocada una persona que quiera trabajar una persona que que no no tenga un mundo de muñequitos que sale todos los fines de semana que cultiva esto que coro sino que es una persona que esté enfocada y a veces me dicen ah no que tú quieres tú quieres un príncipe no no es eso sino que yo me estoy preparando y yo sí quiero una pareja pero yo quiero una pareja que esté también enfocada o sea no que te dedique ah no no y hay muchos hombres que le tienen miedo a una mujer preparada yo tengo una amiga tenemos una amiga en común que está soltera porque hay hombres que entienden que ella está demasiado alta y que y que no que esa mujer para tú llégale a esa mujer uno de los problemas para tú llégale a esa mujer es demasiado tú no ves cómo esa mujer viste yo tengo conflicto porque se supone que tú tienes que andar mal vestido o algo para entender como que no yo tengo un poco de conflicto con eso oye que pasa perdón tú me permites que pasó ay se puso serio estaba muy bien lo que pasa es digo es algo personal que yo veo le estamos diciendo a las chicas bájenle le estamos diciendo bueno es que ustedes se están preparando demasiado imagínense no eso no yo no estoy en contra no yo sé que no pero es hacer el aclarando pero por qué no ese mismo tiempo que muchas veces nosotros invertimos diciéndole a las chicas bájenle no lo invertimos mejor diciendo a los chicos súbanle preparense y es así es así si la mujer se quiere preparar yo no puedo ser porque entonces yo estoy rindiendo yo estoy yo estoy dándole un culto a la vamos a decir a la mediocridad o sea no pero eso no está no están por ahí que van no 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 esa no es la realidad Javier pero oye el comentario que dice él dice en la lectura que acaba de dar de la opinión él decía las jóvenes están muy preparadas y nada más están pensando en un estudio digo es algo es una opinión personal eso eso yo entiendo pero que se quiera preparar que quiera hacer una maestría hay que prepararse claro podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra ahora lo que pasa es que a lo que muchos se refieren no digo el caso del varón a lo que muchos se refieren es que cuando la mujer está preparada entonces ella no quiere mirar a otro sitio más que o Melissa o Melissa dile a tu hija tenemos una llamada Javier hello buenas 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 con quien hablamos y desde donde y aquí de la aviación adelante a veces no es tanto el profesor que se preparen que se preparen porque ahora mismo el profesional es difícil conseguir un buen trabajo bueno está bien prepárense pero yo tengo 34 años con mi esposo y nos hemos dedicado a negocio los dos y aparte de los negocios hemos tenido mi casa propia mi vehículo y gracias al señor nos ha ido muy bien muchas gracias por su participación mira eso que tú dices es importante por lo mismo que te decía ahorita antes le decían a las muchachas que se buscaran un hombre para que las echara hacia adelante ahora lo que se le está diciendo y por lo menos en la crianza que se está dando ahora de algunos padres asertivo es a sus hijas prepárense para que no porque oye lo que pasa mientras ella hablaba yo ahí veíamos una frase que yo siempre le digo a las muchachas cuando tú sabes lo que vales nadie te pone un precio cuando tú sabes lo que tú vales tú también sabes lo que tú mereces y lo que no o sea tú no estás en la iglesia o sea cualquier loquito que te pique un ojo tú le vas a decir ay sí no mi amor porque tú sabes lo que tú vales tú sabes lo que tú quieres hay padres no asertivos como tú mencionaste digo tú mencionaste lo asertivo lo que saben cría lo no asertivo que tú sabes lo que le dicen prepárate para que no le coja lucha a hombres también esa es otra vertiente como le dicen a los hombres no te dejes coger de tonto de ninguna mujer no le de tu dinero no haga esto no le haga otro entonces ellos van predispuestos a una relación ya ¿me entiendes? la muchacha va yo no le cojo ningún show a hombres porque yo estoy preparada de hecho ahora hay un feminismo terrible y un empoderamiento negativo que le están inyectando a las chicas de hecho a las mujeres casadas hasta congresos están haciendo cuando esas mujeres llegan a la casa casi le parten la cabeza al hombre sí llegan en alta ¿con quién hablamos? como es a ver buena Dios bendiga amén bueno yo voy a dar una humilde opinión sí adelante estoy en parte de acuerdo con la psicóloga pero en parte no porque ahora mismo las mujeres se están preparando tanto que hay un sinnúmero de mujeres jamonas y gritas que se bendiga amén ella tocó un punto que tiene su realidad tiene su parte de realidad y vamos a permitir que Melisa nos oriente lo que pasa con esas mujeres es lo que decía el hombre de la opinión se enfocan en una sola cosa y en Ecclesiastes me dice a mí que hay tiempo hasta para morir entonces tú tienes que tener un equilibrio en la vida ¿qué es lo que las muchachas quieren? quieren ser profesionales dentro de la iglesia quieren estar en un ministerio ¿verdad? y quieren una pareja pero si tú te enfocas solamente en una sola cosa y haces de eso como tu Dios y sabe que también hay que tomar en cuenta que es otro tiempo también hay muchas facilidades de yo hacer un curso hasta vía virtual y yo quiero prepararme entonces y eso no es exactamente y tú tampoco como hombre puedes ver eso como una amenaza sino como un impulso para tú decir wow me gusta esta muchacha déjame ponerme en sintonía y la prueba está en que tú vas a una aula de universidad y son 60 alumnos y de los 60 hay 7 hombres eso es así exactamente ahí está tu prueba o sea entonces ¿qué es lo que dice? lo que dice Samuel los hombres vamos a esto sí yo estoy de acuerdo con eso vamos a prepararse o sea no te voy a decir que porque el requisito para que tú le puedas llegar a mi hija es que seas profesional no no pero tampoco yo voy a ponerte en las manos a mi hija porque de amor y caricias no se come no se vive permíteme entonces ponerte esta situación porque el hombre porque yo vivo del ministerio mira yo respeto yo respeto eso escuchen esta pero vamos porque el hombre cuando es profesional cuando consigue un estatus cuando consigue dinero y esas cosas no le critican el hecho que muchas veces sucede y lo hemos visto que se case o se junte con una chica no a su nivel ahora pero nunca es aceptable hoy en día que una mujer preparada de dinero y eso busque un joven menor que ella un colágeno eso es lo que se vende no 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 hablo de edad no hablo de edad sí pero no hablo de edad entiendo lo que un hombre menos preparado exactamente aunque sea algo tiene que saber simplemente un hombre preparado si le aceptan que se case o esté con una mujer no preparada por una mujer preparada no le aceptan que esté con un hombre no preparado por la misma tradición analízalo analízalo en Latinoamérica se da todavía aquí entiende mucha gente que la mujer debe de estar en un fregadero detrás de un fregadero criando niños y el hombre es el que provee que la mujer no puede todavía hay personas que piensan así que la mujer debe dedicarse absolutamente y exclusivamente al hogar y que el hombre que tiene que salir ser profesional ser de todo y traer a la casa tenemos una llamada hello buenas yo creo que los dos deben participar la economía está afectando mucho entonces es un problema cuando uno es profesional y el otro es profesional eso está en economía si gana más yo prefiero mejor como yo soy que yo no soy profesional otro tampoco pero él me ha enseñado a estudiar y él también se va a reprochear entonces lo otro es que tenemos que aportamos acá buena pregunta que melisa que o todos los que están aquí ya vamos vamos para el aire vamos a esa pequeña jorondita de llamada está bien dale vamos a recibir otra llamada rápida es que yo quiero saber qué es estar preparado estoy como confundido ahí con eso me encanta tu pregunta qué es estar preparado si eso lo si ir si ir a la universidad bueno está preparado o si eso o si eso lo decimos bueno ahora sí estoy confundido en eso estoy confundido ok ya dale vamos a tomar la hello buenas si buenas amén adelante con su opinión bueno mi opinión es que ustedes hablaban específicamente de que cuando la mujer era profesional se criticaba se criticaba se criticaba con un hombre de menor de sato el verdadero problema lo tiene el hombre que es muy machista y si tiene ese problema de que bueno yo soy el que debo traer como decía la hermana entonces muchas veces ese es un problema porque hay que hacer mi vida la ayuda es igual porque por el mismo medio cultural se supone que el mayor proveedor debe ser el hombre pero si no es el medio que el medio se supone que somos un equipo entonces no veo el inconveniente de que si yo soy profesional y me funciona me necesito un profesional que más o menos que no sea profesional o sea es pienso eso es así exacto excelente tú sabes que la hermana tocó un tema que era lo que donde yo quería aportar no pero yo voy por ahí pero vamos a permitirles que Brian porque Brian no ha tenido la oportunidad oye yo voy exactamente por ahí y es que en nuestra iglesia se menciona un término y se habla de lo que es el yugo desigual pero yugo desigual no tiene que ver solamente con una persona no inconversa y con una persona cristiana o sea que el yugo desigual se puede dar incluso dentro de la iglesia y dentro de los matrimonios y todo lo que nosotros estamos hablando todo lo que nosotros hemos venido hablando en este panel es yugo desigual yugo desigual ¿por qué yugo desigual? dos bolsillos dos opiniones dos hijos de crianza con los hijos se da exactamente y ¿por qué? porque cuando hablamos de que si esa persona tiene que llegar a mi nivel o yo tengo que bajarme al nivel de la persona estamos hablando de yugo desigual también exacto estamos hablando de lo mismo o sea cuando nosotros encontremos una persona con la cual nosotros seamos afines que tú entiendas que en tu vida esa persona te va a sumar no que te va a restar porque nadie quiere a alguien que le resta exacto entonces en cualquier etapa de tu vida si tú tienes el noviazgo elige bien si ya tú te casaste óyeme tiene que aprender a madurar con respecto a la persona o a la pareja que ya tú tienes ese niño bebió lacta plus ah le dio leche fina en esa misma pregunta del tema de la preparación también me gustaría que le metiera pero la pregunta si no él la hizo yo la hice pero quiero que le metas ese sancochito ahí otra pregunta el tema del nivel o sea la persona que no está a mi nivel este sí está a mi nivel quién define o quién dice cuál es el nivel porque estoy confundido con eso con el tema de la preparación y el tema de los niveles vamos con eso nivel preparación preparación cada día sale algo nuevo Samuel cada día sale algo nuevo Samuel porque ahora yo he visto personas que hablan hasta otros idiomas en el ámbito espiritual si tú no hables su idioma tú no estás tú no estás si tú no practicas el lenguaje tú sabes que yo yo duré más de 15 años siendo líder de jóvenes y tú sabes los amores que yo que yo vi y la cosa y mucho era el problema es que ella no habla lengua que ella esto luego que yo vean que hay quien tú eres Jesucristo exacto que es lo que pasa que los frutos de la espiritual son realidades cálmese un momento me entiendes entonces oye lo que tú hablas ahorita me encantó porque preparación se da tan bien que tenemos chicas y ahí está mi hija que bueno que está aquí de testigo porque yo siempre le he dicho a ella con esa cara linda y ese cabello tú no vayas a Jumbo y vas a una compra pero mucho menos pero mucho menos tu casa se limpia sola exactamente tú me entiendes y cuando tú tengas hambre el amor el hombre puede estar muy enamorado pero le da hambre claro le da hambre y tenemos muchas chicas preparadas a nivel intelectual pero no la pongas pelu un plátano bueno ahí va va a salir va a salir va a salir pero no es dile oye una cosa una cosa tan sencilla como amo una harina de negrito amo mami que ponen a hervir un agua y la dejan quemar que mami youtube ahora youtube tutorial para harina de negrito para hacer un café como puede ser posible entonces vemos muchas chicas hoy que yo no estoy en contra ni tampoco estoy en contra de las que no sepan cocinar pero la no pero si te vas a preparar tú que exiges tienes que dar claro la preparación no solamente intelectual porque a mi no me sirve de nada tener soporto 100 diplomados 34 especialidades y que mi oposo me diga a mi amo un arroz con huevo y que yo no soy para hacerle un arroz con huevo muy fuerte tú me entiendes llegamos al tema no la preparación es integral y el tema de los niveles es integral eso de los niveles tampoco estoy de acuerdo que yo tenga que dejar de ser yo para estar con una persona y que para yo tenga el nivel que está por debajo y yo he conocido muchachos que se han envueltos en lío porque le quieren llegar a la cervita pero como la cervita tiene un rango alto el pobre muchacho tú lo ves cogiendo el pretado no tú lo ves endeudado porque hay que llegar a nivel de ella hasta mirándole mentira a los papás y después tú lo ves en el altar llorando y tú dices pero ese niño tiene una función terrible pidiéndole perdón a Dios porque está de mentiroso permíteme hacerte una pregunta que es como dentro del tema pero un paréntesis pero un paréntesis él me asusta hay una serie de chicas que ellas piden para el salón un semanal para el salón a los novios para los novios eso está bien ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? sí sí y el novio está obligado a darle a un semanal obligado porque yo reprendo al diablo en este momento ahora mismo obligado un saludo obligado uñas y todo tienen que darme parado un semanal y son novios nada más y es tan fuerte que entonces el novio que no lo haga es el que tatara sí para que tú lo sepas es así entonces mi novio tiene que bendecirme bendecirme pero bendecirme entonces ahí va lo que decía la chica ahorita ahí voy lo que yo decía ahorita cuando usted sabe lo que vale uy usted sabe lo que quiere a usted no es cualquiera que le va a decir como lo que va que merece no sé qué las chicas que hacen eso tú puedes estar muy segura que no tienen identidad no no tienen identidad porque no es lo mismo no es lo mismo que a mi esposo yo le diga necesito ir al dentista ponte tú un ejemplo sí y yo necesito que tú me ayudes porque tengo que hacerme un trabajo en el dentista ah ok mi amor que tú necesitas claro además se abre puertas a otras cosas tenemos una llamada que por eso el hombre que por eso el hombre se siente con derecho como también he visto novios varones que le exigen a ella de que le cocine que le planche la camisa del domingo de la iglesia no y le lleva la ropa semanal sí el novio se la lleva no no debe de ser buenas noches adelante eso es feo sí ahora mismo Manuel adelante adelante oye lo que está pasando en ese tema hay mujeres que son que le den oye hay mujeres que son que le den y la mujer tiene que saber cocinar también amén claro y otra cosa para terminar el hombre está en casa con la mujer que ame a Dios como ama como él ama a Dios también amén yo no puedo enamorarme por mi estatus social porque yo no fui a la universidad pero yo hice curso técnico por toda esa cosa más bueno Álvaro no me lo pueden subetimar ahí está gracias mi hermano entonces es lo que te estoy diciendo mira aceptando esos fenómenos las expectativas muy altas y eso de enamorarse de los ministerios otra cosa es yo no estoy de acuerdo con adolescentes en la iglesia de que teniendo relaciones de novios yo no estoy de acuerdo no no se puede permitir tú sabes lo que dicen muchos padres porque que no es que para que lo tengan por ahí escondido no señor hay que hacer algo ahí cuál sería una edad apropiada para ustedes comenzar a relaciones eso es para ver si ella ya tiene edad si no tú sabes lo que pasa bueno ella es mi testigo ella lo sabe ella lo sabe claro cuando óyeme bien la mujer la mujer cristiana no busca novio para pasar rato de aquí para allá la mujer y el hombre cristiano busca un esposo wow amén tú oras por esa persona para que esté contigo qué raro que Aline no dijo amén ella dijo amén ella dijo amén ok ok está escuchando una chica de mira una chica de 13 14 15 16 años su mente su mente no debe de estar abierta para tener una relación de noviazgo ¿sabe por qué? porque no va a pensar en otra cosa que el chico no va a pensar en otra cosa en el culto inclusive no se concentran mirando si llegó el tipo o no llegó si está ahí o no está ahí o Madonna y tú le preguntas qué dijeron en el estudio bíblico no saben no saben y hay que decirlo claro pensando en el besuqueo cuando él va si él no va no van ay 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 entienden van al culto si él va si él no va no van no van no van esa pregunta está bien interesante y quisiera aportar algo al tema entre lo que es preparación y nivel cuando hablamos de preparación en este sentido del tema que estamos debatiendo estamos hablando de una persona que se está preparando a nivel intelectual y a nivel profesional por ejemplo una persona una mujer que esté estudiando arquitectura y esté trabajando por ejemplo en una en una en una tienda y sea un asistente de la gerente o algo por el estilo o independientemente esté en el en servicio al cliente en preparación estamos hablando también de alguien que está estudiando ingeniería programación programación de software o algo por el estilo preparación estamos hablando estudio y de trabajo porque hay preparación de estudio y preparación de trabajo muchas personas no están estudiando pero si se están preparando en 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 la área donde están trabajando y viceversa y en cuanto al nivel hay que tener mucho cuidado en esto porque una cosa va de la mano con otra y la sociedad lamentablemente eh está regida por niveles clases sociales ahora bien ¿por qué digo esto? porque cuando un hombre o una mujer están estudiando se gradúan de la universidad tienen un trabajo necesitan o quieren o desean buscar trabajo en esa área donde han estudiado y hay que verlo de esta forma esas personas quieren un nivel de vida mejor quieren una calidad de vida mejor ya no quieren seguir pagando pasaje y ya no quieren seguir llevando las maquetas de los trabajos en una guagua pública o un carro público para que otro pasajero se lo dañe ya quieren tener su vehículo es decir tanto el nivel como la preparación intelectual o laboral van de la mano y es bueno ahí estaba el hermano Melisa dando su explicación preparación trabajo lo que damos en la edad si Melisa el tema de los valores entonces porque hemos hablado de el tema económico la preparación los niveles etcétera etcétera del príncipe de la princesa pero y el tema de los valores yo quiero hablar de la edad antes de irme yo sé que hay muchos hay muchos adolescentes escuchando en ese programa y van a decir y ella dijo que sí que yo puedo no me amó no me amó no me amó póngalo claro a esos adolescentes hay que decir que hay edades en la mente y hay edades que son los años que tú cumples pero hay que tratar de llevarlo pero dejen que ella oye yo te voy a decir les recomiendo a los adolescentes les recomiendo no les impongo les recomiendo que esperen su tiempo a mi hija se lo dije en su momento y ella me dijo mami pero que que mira que un muchacho que no sé qué le dije espera tu tiempo que esperen su tiempo ah pues ella vio la realidad y dijo tenías razón tengo que esperar mi tiempo sí tengo que esperar mi tiempo cuando ya una muchacha pasa ¿qué edad tiene la niña? ella tiene 18 ya ella trabaja va para la universidad ya casi se está cocinando y ella tiene ella tiene ya en su mente que quiere buscar una persona pero ella me dice yo tengo prioridades primero y el mismo Pablo lo digo en la palabra o sea si tú quieres trabajar en el ministerio él recomendó sí te recomiendo que no te que no te metes en esposa si tú quieres trabajar en el ministerio pero es una recomendación no te estoy diciendo que porque tú tengo un ministerio no puedes tener una esposa porque todo es un equilibrio y es como estaban diciendo ahorita o sea cuando la persona mira si una persona es capaz de porque se preparó creerse más que el otro ahí no hay un amor verdadero porque la Biblia me dice a mí que el amor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor es ayuda es soporte es que somos un equipo no es que yo tengo más que tú y tú tienes más que yo y otra cosa es si tú cambias mi esposo y yo hemos pasado por varios niveles económicos profesionales hay espirituales y claro que hay cambios porque tú te formas los procesos te convierten y te hacen crecer en cosas yo no soy la misma Melissa de hace varios años atrás ahora y tampoco en conocimiento en conocimiento en madurez y en economía pero eso no nos quita la esencia si un si el dinero te va a hacer perder tu matrimonio mire mejor quédese así como usted está si tú entiendes que porque tú ganas más que tu esposo tú eres más o tú te quieres sentir como con aire de superioridad y que yo no tengo que darles dice la Biblia que él es la cabeza de la casa por más que usted sea el bolsillo él es la cabeza y está no que está bien eso oh y está bien y está bien no y que y que está bien yo sí pero y a Samuel no le gustó eso que mira me puso cara la edad para mí que pareció 18 años que lo esperen ¿sabe por qué? porque cuando tú eres menor de edad tú tienes muchas limitantes tú tienes más de 18 ¿tú sabes por qué? ¿qué hace una menor de edad a las 11 de que en la última función del cine? en un restaurante a la tal a las 5 a las 5 a la tarde a que vamos a ir a la playa con el grupo de la iglesia yo entiendo que no está bien y cuando tú tienes mayoría de edad ya tú tienes una madurez tú tienes una responsabilidad que carga sobre ti y es diferente ok Melisa creo yo que es diferente el tema el tema es un tema picante e interesante con mucha tela y edificante todo antes sí creo espera un momento creo que los valores de Samuel creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque ya estamos llegando yo veo en un programa en este emisor me dicen eso lo de la segunda parte que hay una segunda parte la mujer de la revista me pasó a los pines pero no es porque tú hablas mucho ay no ay no no digas eso ay no yo no lo dije yo no lo dije ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? ah pero a ti te van a traer y dos las revistas no 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 pero hay que hay que hay que agendar una fecha antes de que te vuelvan a invitar ¿sí? porque nosotros tenemos que tener la primicia pero miren tenemos que hacer una conclusión del tema tenemos que hacer una conclusión del tema y me gustaría que nuestra invitada lo hiciera bien con respecto al tema inicial que abrimos que fue el asunto de por qué hay tantos voy a ponerlo así jóvenes tanto mujeres como hombres preparados y están solteros bien yo sé que tú tienes un asunto de los valores pero méclalo ahí en esa conclusión que sale un libro de cívica sí esto es fuerte mira yo quiero hablar con los líderes de jóvenes de las iglesias quiero atreverme a hacerle este llamado no todo se rige claro es muy importante una iglesia que no estudia la biblia y no tiene ese conocimiento no va para parte pero hay temas que no se tratan en los altares que son nueve once para la juventud cristiana entonces se lo están tratando en alofoque se lo están tratando en youtube se lo están tratando en la doctrina musical del mundo que hay mucho dentro de la iglesia que la están escuchando ¿me entiendes? hay muchos amigos e influencers como dije ahorita que más que influencers son una mala influencia entonces líder que me escuchas comienza a trabajar con tus jóvenes temas extracurriculares que no meramente tienen que ser de los cinco del pentateco ni de lo profético ni de lo no comienza a hablar sobre el tiempo de espera que se hace que no sé que no es orando con el mazo dando porque te dicen ni que no lo que pasa es que la fe es sin obra muerta tú estás oyendo permiso mi amor la fe es sin obra muerta los jóvenes te dicen eso yo estoy orando pero se están besando están saliendo solos ya lo que pasa es que ella no entendía la frase y eso no está bien si es orando y orando que también entonces también se da el caso no se da el caso de que estamos teniendo casos en la iglesia de relaciones que ahí no hay ninguna guianza espiritual no hay ninguna guianza ni siquiera no no está ni la del la del cielo número uno no está la del cielo pero mucho menos tus líderes tienen conocimiento de eso pero tú te metas yendo en gloria los domingos y todo lo que es oculto se puede traducir igual a mentira igual a engaño porque porque lo oculta porque lo ocultas si no tiene nada de malo porque lo ocultas no porque Dios no ha dado la confirmación pero tú tienes que decirle a tus líderes en que tú estás así es porque entonces se dan casos que están orando hasta por tres y cuatro y la que primera la que primera diga guau señor confírmame si hoy ella danza en el espíritu esa es nos relaja que escrito viene bueno interesante me escriben me escriben por aquí un mensaje que por favor repita tus redes a mi red de arroba melisa william y mi misma red ahí trabajamos con las chicas me han preguntado por whatsapp mucho por ti que quien era yo la de tu instagram y ya todo yo una persona normal melisa melisa con dos s melisa william melisa con dos s me dice melisa melisa melisita ya no ahí estaba melisa william con nosotros gracias melisa los que quieran los que quieran que melisa esté con nosotros nuevamente con otro tema ahí están las redes viernes por la noche viernes x noches en instagram ya ustedes saben escriban ahí y pidan nosotros vamos a subir una foto ahorita una foto ahorita vamos a subir con melisa y eso mira mira va a subir los seguidores eso está bien si ponemos una foto con melisa van a subir vamos a subir lo me digo vamos a subir aclara eso lo de la barbie señores él lo dijo ahorita lo de la barbie porque yo era obesa y yo bajé 97 libras y él dice ahora que yo soy barbie pero yo no soy ninguna barbie no pero me refiero la barbie la barbie tenemos mucho que hablar esta noche no 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 la barbie con chimi lo que pasa es que me refiero a que eres una chica chévere chévere una mujer casada muy hermosa y eso y también yo creo que un día si no esté nada malo tú puedes compartir sobre eso porque incluso yo te conocí estando más o menos de linda de amor ajá y incluso eso puede ser muy inspirador para muchas jóvenes que piensan que no lo van a lograr ok entonces la próxima invitación es de eso ya quedó cerrado ahí melisa en este programa viernes por la noche gracias por la sintonía queda aún más que no lo van a lograr chico Gracias por ver el video.